Bien, nos vamos a meter en la entrevista del día, querido Caruso, vamos a meternos en el mundo de la selección argentina de snowboard. Vamos a hablar con Matías Smith, quien ya está del otro lado y muy gentilmente nos da estos minutos. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo bien por acá, lloviendo afuera con toda, así que de a poquito se va asomando el invierno. Mati, ¿dónde estás? Yo estoy en Bariloche, en mi casa, vivo acá cuando no estoy de viaje en busca del invierno en el hemisferio norte, así que por estos lados esperando el invierno. ¿Y lloviendo con toda significa que está nevando? No, no, pero por ahí en la montaña está haciendo frío, está enfriando, pero todavía nieve no. Vamos a ver los próximos días, dan un poco de nieve. ¿Cuándo es la época ahí en la que no se zafa de la nieve? La primera nevada muchas veces cae cerca del 25 de mayo, así que estamos en fecha ya para que se caiga la primera. Las próximas dos semanas tendría que nevar, sí o sí. ¿La estás esperando con ansias? Siempre, siempre. Mati, antes de meternos en tu historia, un poco también en el deporte, yo te veo con ese buzo, y es muy particular la vestimenta que usan quienes practican snowboard. Es muy similar a lo que pasa con el skate, por ejemplo, que aquí siempre lo recalcamos. ¿Es un poco una cultura dentro de un deporte también? Y vos me mencionás al skate y son disciplinas hermanas, una viene de la otra. Nosotros en el freestyle del snowboard tratamos de copiar o de hacer cosas muy parecidas o todas derivadas del skateboarding, que es un deporte de tablas y hermano del snowboard. No sé, no sé, el tema de la vestimenta y la onda. Yo también ando un montón en skate, pero sí, puede ser que sea parecido. Bien, bien. Iba por ese lado. Sí, Santi. Sí, ¿y cómo está el tema de la práctica, de la actividad en estos días, Mati, en los que por ahí todavía no se vino las principales nevadas, como nos contabas? No, ahora entrenamiento físico y a esperar el invierno de acá. Estuvimos en Estados Unidos hasta principios de abril y bueno, ahora es un tiempo de entrenar físico y mejorar en ese aspecto para encarar la temporada. ¿De qué consta, Mati, el entrenamiento físico del snowboard? El entrenamiento físico bastante potencia. Tenemos un entrenador de la selección. Yo ahora estoy trabajando de entrenador técnico de la selección y el entrenador de los chicos, que fue también mi entrenador hasta hace poco. Entrena mucho levantamiento olímpico y todos los derivados de eso. O sea, todo lo que es... Cargadas, sentadillas... Más fuerza potencia. Sí, fuerza potencia. Bien. Trabajos de gimnasio, digamos, se puede decir. Sí, sí, un montón. Bueno, después está todo el trabajo más de cama elástica y de habilidades acrobáticas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se reparte la rutina, digamos, entre lo que tiene que ver con el físico, con esto de la cama elástica que mencionás? Nosotros acá en Argentina, la verdad es que no tenemos lugares para ir a entrenar cama elástica específico. Hemos ido en distintos momentos con algún profesor en particular, pero no tenemos armado un centro de entrenamiento acrobático. Entonces, cuando vamos afuera hay un centro de entrenamiento tipo de Woodward, que es una empresa muy conocida que tiene millones de camas elásticas, recepciones con aire y cosas así para entrenar y desarrollar ese aspecto. Pero acá entrenamos físico y andamos en skate cuando se puede y esperamos un poquito el invierno. Bien, bien. Perdóname, Nacho, porque ahora que mencionó lo de skate y ya no es la primera vez que lo hace, ¿qué te aporta el skate para el snowboard? Y para mí un montón, ¿eh? Es una apreciación personal, pero hay un montón de similitudes. Más allá de que en el skate tenés los pies, no los tenés fijos a la tabla y tenés un montón de movibilidad fina con tobillos y pies que en el snowboard no. Es una de las disciplinas más técnicas que hay en el mundo. Es una locura toda la precisión que se necesita para andar en skate. Y el tema del equilibrio y sobre todo yo creo que lo que más te da es esa confianza que necesitas y esa determinación que necesitas para hacer los trucos en skate. Vos en skate en cualquier momento que querés, si te da un poquito de miedo te bajás de la tabla o si no estás seguro te podés bajar. En el snowboard no tenés esa posibilidad. Entonces, en ese sentido el skate es como un poco, es como llevar a un paso más allá la determinación a la hora de hacer las cosas. Mati, bueno, hablaste un poco de lo físico también. ¿Y lo técnico cómo se entrena y cómo lo han entrenado en el contexto en el cual estuvimos viviendo en el último tiempo y seguimos viviendo? Lo técnico se entrena con práctica básicamente, con toda la práctica y horas de nieve que se pueda, con videocorrección y algunos tips que les podemos dar nosotros a los chicos. Pero sobre todo con horas de montaña. Tuvimos la suerte de hacer una buena gira ahora en el verano de Argentina y estuvimos por Europa y Estados Unidos haciendo competencias y entrenamiento. Y el año pasado acá fue más complicado, pudimos andar, pero no tuvimos snowpark, así que fue muy a medias. Esperamos este año, tenemos fe de que no va a ser así. Va a venir un maquinista de afuera a trabajar acá a Bariloche y supuestamente las condiciones están dadas para tener una buena infraestructura. Siguiendo con el tema del entrenamiento, Mati, imagino que también trabajan la parte aeróbica. Sí, todo lo que es entrenamiento físico lo lidera Pablo García, que es el entrenador de toda la federación y hacen, ahora están haciendo sobre todo levantamiento, bueno, tratando de seguir yendo. Obvio que los chicos van con protocolo y se reparten los turnos porque hay un montón de chicos de distintas disciplinas y después hacen aeróbico también. Un poco menos que lo que es potencia y fuerza, ¿no? Está muy bien. Y esto del paralelismo que trazamos entre el skate y el snowboard. ¿El resto de los deportistas de snowboard, lo ven igual de que es una ventaja andar en skate? Yo creo que un poco sí. Vos te pones a ver a la gran mayoría de los mejores snowboarders del mundo y los subís arriba de un skate y yo te diría que el 90% andan muy, muy, muy bien en skate. No es condición necesaria, pero sin duda te da herramientas y es algo más que te suma. Claro. Mati, y en cuanto a las competencias, ¿cómo se han llevado en este último tiempo? Si es que las hubo o si ya hay programadas para lo que viene. Hubo competencias. Nosotros hicimos gira de Copa Europa y Copa del Mundo en Europa y en Estados Unidos. En Europa, varias se cancelaron, así que estuvo complicado, pero igualmente muchas otras se pudieron hacer, así que a media máquina estuvo. Y ahora para este invierno acá en Argentina, en Sudamérica, hay planeadas competencias acá, hay planeadas competencias en Chile, están en el calendario y estamos trabajando para que salgan. Dependerá de factores externos como de permisos especiales de viaje en el caso de Chile o que se den las condiciones para el invierno que se pueda hacer acá. Hoy acá en Bariloche, bueno, estamos como en todo el país y no sé si se podría, pero tengo fe en que para la mitad del invierno vamos a estar bien. Y Mati, contame un poco del viaje a los Estados Unidos, ¿cuál fue el objetivo? ¿Se cumplió? ¿De qué formó parte el itinerario? El objetivo del viaje arrancó la clasificación a los Juegos Olímpicos a Beijing 2022, así que el objetivo era conseguir la mayor cantidad de puntos clasificatorios para los Juegos, para que alguno de los chicos pueda clasificar. Se vio complicado porque principalmente se cancelaron un montón de competencias, así que eso no estuvo tan bueno, pero los chicos anduvieron muy bien, lograron algunos buenos resultados y están ahí. Falta la mayor parte de la clasificación por delante que va a ser a partir de este invierno del hemisferio sur, arrancaba Nueva Zelanda, cancelado Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda estaba súper cerrado, así que arrancaba en noviembre en Europa. Sí, Mati, para seguir con esto, Nacho, perdóname, ¿por qué se suspendieron los torneos en Estados Unidos? Siendo Estados Unidos, no sé, un país que en cuanto a la pandemia, por ejemplo, ya sumó gente a sus estadios para los espectáculos deportivos, por eso me llama la atención. Igual hicimos algunas, pero las Copas del Mundo, que eran las que sumaban puntos para los Juegos, se cancelaron, cancelaron, primero porque se fue pasando de un lugar a otro, la cancelaban en un lugar, otro lugar se postulaba, lo aprobaban, y fue hace meses esto, esto fue en el pleno verano de acá, no era la misma situación y por alguna razón se decidió que no se podía hacer una Copa del Mundo llevando atletas de todos lados. Se hizo el Mundial de todas formas, primero cancelaron la Copa del Mundo y se terminó haciendo el Mundial más adelante en Aspen, así que dentro de todo se hizo, hubo postergaciones, pero pasaron cosas. Y fue una logística impresionante, a cada persona que iba, nosotros estábamos en Europa, y para entrar se tenían que llegar un permiso oficial de, no sé, de una entidad norteamericana, muchos atletas no les llegó el permiso, no pudieron viajar, está raro todo. Está bien, y bueno, más allá de estos imponderables, el balance es positivo, me mencionaste, ¿los chicos también lo vieron de esa manera o con qué sensación se quedaron ellos? Sí, yo creo que es positivo, en el Mundial, que fue la gran competencia, no les fue tan bien, pero tampoco les fue mal, así que nada, hay unas cositas que ajustar, después hubo otras competencias locales allá que les fue muy bien a los chicos, así que volvieron confiados y con ganas de meterle de garra a lo que queda. Mati, al no ser Argentina un país en el que haya nieve por todos lados, más bien está focalizado, digamos, en un sector del país, corremos con algunas desventajas en los deportes de nieve para con otros países, me imagino, ¿en qué se notan más esas desventajas? ¿O en dónde las notas más? O por ahí estoy equivocado y me lo hacéis saber también. No, tenemos desventaja, tenemos inviernos cortísimos, nuestra temporada invernal dura tres meses, el snowpark, que es lo que necesitamos para entrenar y mejorar, durará un mes y medio, dos meses, y la cantidad de gente que accede a la nieve en Argentina es bajísima comparado con otros países, así que tenemos varias desventajas, y se ve primero en la cantidad de atletas que tenemos, que va aumentando, pero no explota como necesitaríamos para generar más semillero y más atletas, más cantidad de atletas, y después se ve en la plata que hay puesta en infraestructura, o la no plata que debería haber puesta en infraestructura, que todavía no tenemos. Claro, a eso te iba a preguntar si el problema más serio del deporte en este caso es la infraestructura, la falta de desarrollo en infraestructura para esta disciplina en particular. Y sin duda es algo a mejorar, tanto los snowparks que deberían encargarse de los centros de esquí, que acá se hace un trabajo en conjunto con la federación, y se viene mejorando, y hay algo decente que hace años no había. Pero fuera de eso hay otras cosas que hay que hacer, y que con suerte tendremos en el futuro, que yo creo que van a ser un antes y un después, que son los centros de entrenamiento en seco, que en Japón hay mucho de esto para entrenar el freestyle, que son básicamente rampas de una similar nieve, que es una alfombra, y una recepción de un colchón de aire con inclinación, como si fuese la caída, y ahí podés entrenar todo el año, y no tenés que irte al otro lado del mundo para ir a la nieve, es muy diferente. Mati, vos hablaste de tu rol como entrenador, como director, como técnico, y tu rol también como deportista en sí. Hemos hablado con varios deportistas que se han convertido en técnicos, y nos han manifestado las dos caras del deporte. Si yo te pregunto por una o la otra, ¿es difícil elegir? Sin duda, ser deportista es hermoso, y estar representando al país, y poder estar en ese lado es una locura, y a nivel las emociones que te da, y la intensidad que vivís ahí, no se compara con nada. Pero ahora estando del lado del entrenador, la verdad que estoy muy contento, y lo vivo de otra forma totalmente diferente, con una tranquilidad que también está buena, porque estando entrenando, con la presión de tener que mejorar, de que te vayas bien, de que te lastimas, o sea, está increíble ser deportista y estar ahí, pero tiene sus pros y sus contras, y esto tiene otros pros y otros contras diferentes, así que estoy feliz ahora también. Bien. Mati, te hago la última de mi parte, seguramente Santi si tiene alguna más. ¿Qué objetivo estás puesto de aquí para lo que viene? El objetivo es meter, aunque sea un representante en los Juegos Olímpicos que vienen, así que está puesto específicamente en la clasificación de los chicos. Bien. ¿Y de qué depende, Mati, una clasificación de los chicos, y en el caso de que se dé una buena preparación para los Juegos? No, una buena preparación, los chicos están haciendo la verdad que un laburo excelente, y estamos siguiendo todo un circuito, y estando en lugares que es donde hay que estar, así que por el lado de la preparación la vienen haciendo bien, y los resultados, hay 30 lugares nada más en Beijing, y es difícil entrar, hay que estar entre los 30 mejores, sacando que pueden ir 4 máximo por país, hay que estar entre los 45 mejores del mundo. Nada, es muy jodido. Pero están al nivel los chicos, tienen el potencial de lograrlo perfectamente. ¿Y en cuanto a planificación, digamos, y logística de todo lo que implica la gira clasificatoria, o ya una vez conseguido el objetivo de la clasificación, estamos bien, digamos, la Argentina bien parada en ese sentido? Sí, estamos re bien parados, tenemos todo el apoyo de la Federación y del ENART para el equipo nacional, que hoy en día son Pedro Videgain y Federico Achacadillo, y ellos tienen los recursos que necesitan para hacer toda la gira, así que en ese sentido estamos muy bien. Está muy bien. Bueno, está bueno destacarlo, porque siempre cuando todos van en sintonía, las cosas se terminan facilitando mucho más para los deportistas, que es lo que verdaderamente importa. Mati, bueno, agradecerte por el contacto, los éxitos para lo que viene, y aquí estaremos los que precises para difundir todo lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Yo la única cosita que quería decir, que por ahí no salió durante la entrevista, es ahora estoy trabajando en un proyecto de una película de Snowboard, que va a salir ahora los próximos, durante julio, mediados de julio la vamos a sacar, se va a llamar Cerca, así que estamos metiéndole todas las fichas ahí, es un proyecto muy lindo, hace mucho que nos sale una película de tamaño completo de Snowboard Nacional, fue toda filmada el año pasado acá, durante la cuarentena, durante el año de la pandemia, nosotros, no durante la cuarentena, durante el año de la pandemia, nosotros acá en Bariloche, los chicos de San Martín en San Martín, algunos de Ushuaia en Ushuaia, y es un proyecto colaborativo, así con un poquito de todo lo mejor del Snowboard Nacional. Mati, ¿en qué plataforma se va a poder ver? Eso va a salir por YouTube, probablemente, todavía no estamos seguros de cuál es nuestro aliado por ahí, pero vamos a estar promocionando por varios lados y todas las redes sociales. Bueno, esperamos la promoción acá en el programa, ya que queda la invitación hecha. Dale, perfecto. Si hay algún pequeño trailer o algo, solamente lo pasamos aquí a través de Catplay. Mati, excelente entonces. Muchas gracias. Buenas noticias. Abrazo grande.